Ella ya tiene aquí todos los ingredientes preparados y ¿por qué no nos menciona qué es lo que necesitamos? Lo que es guajillo y costeño. Chiles, guajillo y costeño. Y serrano. Y serrano. ¿Qué más necesitamos? Cominos. Ajá. Clavo. Clavo por acá. Y este, canela. Comino acá, canela. Pimienta. Muy bien. Jitomate. Jitomate y cebolla. Cebolla. Ajo. Veo por acá que tiene manteca, si no me equivoco. Es manteca de cerdo. Ajá. Bueno, veo que tiene sal por allá. Sal. Estas hojas. Háblenos de estas hojitas. Hierba santa. Esta es hierba santa. Y esta, hoja de aguacate. ¿Sabe qué? A la carne. Lo más importante, ¿no? Este, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero el tamalito. Muy bien. Empezamos haciendo el tamalito. ¿Y con qué? Pues con el chilito que está acá. Ajá. Esto lo molemos. Muy bien. Luego lo sazonamos y le echamos a la carne. Muy bien. Lo que me estaba comentando que hizo para agilizar el procedimiento es que puso aquí a hervir los chiles. A hervir. ¿No? ¿Cómo cuánto tiempo? Unos 15 minutos. Bueno, pues empecemos. Sí. Y mientras vamos empezando le voy a decir que se nos olvidaron dos ingredientes. Ah, la hoja de plátano. Hoja de plátano. Entonces empezamos. ¿No? Le iba a decir de ayudo, pero ahí sí, el metate tengo que aprender. Sí, pero ahí está le enseño para que aprenda. Ándale, pues. Ahí está le empezamos. Si quiere, acerco yo el, 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 usted acomódese. Y aquí nos vamos a acomodar. Yo me voy a agachar aquí para verlo. Yo bien entretenido porque no estoy haciendo nada, ¿no? Hasta me estoy recargando aquí. Y realmente se necesita fuerza. Muy bien, ahí va más. Déjenles, digo una cosa que acabo de descubrir. Que ya, este, no nos andaba diciendo, señora Ernestina. Este, pero es que ya me di cuenta que también puso aquí a hervir el jitomate y un ajo por ahí veo y algo de cebolla. Sí, una cebolla. Entonces, esta pasta que está saliendo ya viene, digamos, este, con los chiles, el jitomate, cebolla y ajo. El comino y el clavo. ¿Qué más le paso? Canela. La canela. Y de canela. Ya son unos poquitos, señor. Una rajita nada más. ¿Qué más? Ah, el ajo. ¿Listo? Sí. Dos dientes de ajo. Dos. Vamos a usar la manteca de cerdo. Bien caliente que estaba la manteca. Bien caliente que estaba la manteca. Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. ¿O no? ¿O qué le pasó? Sí, echamos también. Veo a doña Ernestina que me pide algo, pero no sé qué. Le echamos agüita acá. A ver. Entonces, ¿la misma agua de los chiles? En la misma agüita, y así le echamos. Para quitarle un poquito, hacerle un poquito más líquido. La sal. La sal. Usted dígame que yo aquí al menos para eso puedo servir, ¿no? Aquí le echamos. Sazonamos, entonces con sal. Le echamos a la carne. Muy bien. Entonces, claro, como estaba muy caliente todo, fue casi inmediato, ¿no? Sí. Que como ya nos había dicho la señora Ernestina, esta carne, ella la coció anteriormente. Y nada más, ¿no la habías sazonado? No. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a dejar la carne en la salsa? Lo que empieza a hervir. Muy bien. Entonces, la carne ya está prácticamente lista. La hicimos un poquito a un lado del fuego. Mire, le voy a poner una hojita de plátano. Primero tiene el papel aluminio. El papel aluminio. Y luego le pongo... Un pedacito de hoja de plátano. Un pedacito de hoja de plátano y... Y luego la hoja de aguacate. Muy bien. Y luego la hierba santa. Muy bien. Y aquí entonces ya tenemos la combinación de las tres hojas. Ajá. Ya. Ya vamos a poner la carne acá. Entonces le voy a pasar la carne y vamos a ver cómo la acomoda. Vean qué rico quedó. Vean un poquito. La salsa. Y bueno, huele que se antoja. Huele sabroso. Pero todavía falta. No hay que ser impacientes. A ver. Ahí se pone. Entonces pone ahí los trocitos. Lo pongo así. Ajá. Yo vi que por allá tenía una olla. Y dije, ¿de qué se trata eso? Ah, eso los ponemos a hervir ahí. Al vapor, ¿no? Sí, al vapor. Y luego se envuelve así. Y... Y miren con qué facilidad lo hace ella. Lo ponemos aquí. Acá tiene la señora. Esta es la olla de la que hablábamos. Aquí los ponemos. Ahorita vamos a poner estos dos. Igual mientras hacemos más nosotros. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí en la vaporera? Unos diez minutos. Diez minutos. Ya que termine de agarrar sabor que las mismas. La hoja santa, la hoja de aguacate y la de plátano. Y le terminen de dar sabor al bichote. Y así sirve. ¿Listo? Listo. Ah, bueno, pues a ver. Doña Ernestina, yo la sigo. Bueno. Vean esto. Qué rico huele. Está caliente. No se quema usted, Ernestina. No, no está muy caliente. No está. Bueno, aguanta. Vean nada más esto. Uy, ay, ay. Vean la salsa, cómo se espesó, los colores. Y pues hay que darle una probadita, ¿no, Ernestina? Sí. Vean esto. Vean nada más. Pues esto realmente como con la mano, ¿verdad? ¿O qué? Ah, es un cuchillo. Un cuchillo. Para. A ver, vamos a darle así. ¡Mmm! ¡Qué rico! Sabroso. La carne, como la carne, el carnero o el borrego, tiene un sabor muy distinto. Entonces tiene ese saborcito a barbacoa, pero con esta salsa, que yo sí ahorita para acabármelo le voy a pedir un cuchillo, o de plano le voy a entrar así con la mano. ¡Mmm! Ahora sí que para chuparse los dedos. Con la mano se ve más sabrosa. Gracias, Ernestina. Sí. 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 Sí.